Ok Diario, el diario Eduardo Inda ha vuelto a hablar sobre el tema de Kylian Mbappé y en este caso también en el tema de Luis Campos que a pesar de que decían que no se iba a ir junto a Luis Enrique, Ok Diario, este diario Eduardo Inda dice que Luis Campos es una de las personas de confianza de Kylian Mbappé en el PSG pero a día de hoy Luis Campos sí que estaría en la cuerda floja dentro del PSG ya que según ha informado Kylian Mbappé, su relación con Nasser Alkerayfi, presidente del PSG estaría muy deteriorada y además en el final de la temporada pasada sobre el mes de mayo estuvo prácticamente fuera del club por otro lado el club parisino tendría la total confianza en Luis Enrique y no tendría problema en darle plenos poderes al entrenador por lo que parece que Luis Campos sí que podría estar en la cuerda floja y podría salir del PSG en los próximos días aún así veremos a ver qué acaba pasando con todo este tema